Andale pa' compadre, seguimos, seguimos avanzando en esta bonita poemia con las que me embriago y la neta ya me estoy poniendo embriago, compadre. Pero bueno, hacer lo bueno, hacer la intención, esperemos que ustedes en casita también se pongan embriagos ya que en esta pandemia no podemos salir, entonces desde casa. Y compadre, ya son las dos, las dos, fíjense, empezamos desde las diez, desde las diez de la noche, ya son las dos de la mañana y ya está haciendo frío, fíjense. Así es que le vamos a cambiar la cervecita por el mezcalito de ciguaccio, dice. Otro de los corridos, se llama Perro de Cadena, dice. Es tan reten federal, y no le dice a su gente, yo no permito que nadie venga a proponerme un truegue porque el picante que ofrece, yo lo hago en mi molcajete. Es tan reten federal, y no le dice a su gente, yo no permito que nadie venga a proponerme un truegue porque el picante que ofrece, yo lo hago en mi molcajete. Ese reten es camuco, porque quieren darme piso, me lo dijo paparito, que hay un regalú en el pico, lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo. La sangre ya me está ahogando, y me cosquillan las manos, defenderemos la plaza, que tanto nos ha costado. Vamos a ganar los cuernos, que antes de noche comerciamos. Y así suena, el norteño de la jerarquía viejo. Ay, qué bonitos palazos, que silbaban en la sierra, los compañeros de tino, corrieron como gacelas, Canto le atinó en el blanco, recotalló en la veredad. Vale más morir peleando, y no vivir humillados, y no nos dejó el ejemplo, al defender su volado. Si supieran que su gente, toda se le ha malogrado. Murió con su cuerno a un lado, abrazándonos con fuerza, todos lo vieron peleando, como perro de cadena. No comandros que esbolearon, que hoy viven en la vergüenza. Se llama Perro de Cadena. Y este es otro de los correos con los que me embriamo. Ánimo. Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro, que el mundo es ingrato. Si tienes plata, te tiemblen la mano, si nada tienes, ni quien te haga caso. Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una cruz de palo. Que me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo. Mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me guiaba, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Como no tengo el calor de mis padres, es más amargo mi cruel sufrimiento. En mi camino tan solo hay tristeza, de nadie espero jamás un consejo. Mi alma ya está muy cansada, mi alma ya está muy cansada, mis ojos marchitos de tanto llorar. La luz que me guiaba, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar. Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré. Tu has tenido en tus brazos mi vida, y la despreciaste yo no sé por qué. Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios que tanto besé. La palabra sencilla y sincera, que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor. Pero sin ti he comprendido tus intenciones, mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones. Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar, es preciso llorar media vida. O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar. Y por eso le pregunto al tiempo, y la despreciaste yo no sé por qué. Y por eso le pregunto a tus ambiciones, y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar, es preciso llorar media vida. O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar. El tiempo treinta, por corte muy elegante y estepito, ahora que conozco un poco de su vida, le dieron menos el buen corrido, no se agüite si no puedo dar su nombre, pero le dicen el primo. Y apacina a ver sus reyes y sus caballos Pasear entre el ganado es lo que goza Con el lado muy tranquilo por su amistad Y apetiendo sus negocios es rey goza Por allá tenemos igual que esa mesa Una gente poderosa Y seguido en mirada y en la brilla Este estado con la gente que va a mirar Talítico que eres desnuda Tú ya sabes que por ti yo voy en Navidad Un barba, un barba, sigo siendo el mismo Un saludo para toda mi familia Un mundo va para arriba Y estoy sento y sus caballos sonar Sigue siendo el mismo que un beso de abajo Tal caracteriza su persona Un suorito con los latentes y marcarón Hoy siendo la que ya cambiaron las cosas Si le gustó la mano se lo corra Por tan solo abrir la boca El principio empezó a caer muy fuerte A veces la vida se le ha de ser incierta Por allá en los medios de los reinos Muchas veces se le cerraron las puertas Pero lo mejor soy la principal De pared para esa abierta Un saludo para toda mi familia Un saludo para toda mi familia Un saludo para toda mi familia Este bonito tema Este bonito tema Para los que les gusta llorar cuando toman Esta canción los va a hacer llorar Se llama y dice Cuando lloró mi Cristo Márcale compadre ¡Toma, viejo! ¡Toma, viejo! ¡Toma, viejo! Al Cristo de mi alcoba le conté Recuerdos del ayer Todita nuestra historia Cuando explorábamos de nuestra piel Y ahogados de placer Livamos la dulzura de la gloria Le dije que juraste ante un altar Con ganas de llorar Quererme con locura y para siempre Más otro que quebró la voluntad Sacándome de pronto de tu mente No pude soportar aquel dolor Lloraba por tu amor igual que un niño El llanto me nubló la realidad Y al Cristo vi llorar también conmigo Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho Tú no vales el llanto que robó Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Y no vales el llanto que regué Vieja pinche ¡Ja, ja! ¡Salud! Hoy vuelves en mi vida a aparecer Con pena te diré Que ya no siento nada Contigo ya todito lo gocé Y no perdonaré Que hicieras que a mis ojos te llorara Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor me encadenaba en un capricho Tú no vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Cuando lloró mi Cristo De los temas Con los que me he embriado Tu amor me encadenaba en un capricho Tampoco el que me quedó Y no me quedó Y no me quedó Todo ya no Y no me quedó Y no me quedó Por eso y no me quedó Y no me quedó Y no me quedó Y no me quedó No fijas más, yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y sé que hay en tu vida una nueva ilusión Que te hace vibrar, y ese no soy yo Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas jugar, jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres solo Déjame, cuando el amor se cae No es pobre de más, que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, si del agua no la piensas beber Es preferible dejarla correr Tierra calma Hablemos ya, no quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes, pero es lo mejor Tú buscas jugar, yo busco el amor Déjame, si no me quieres solo Déjame, cuando el amor se cae No es pobre de más, que quieras intentarlo una vez más Déjame, ya no lo pienses más Y déjame, cuando el agua no la piensas beber Es preferible dejarla correr Déjame, cuando el agua no la piensas beber Y con esta canción nos despedimos Muchísimas gracias Que Diosito me los bendiga Si ya va No, pero no puedo olvidarte Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta noche Nosotros somos, Alberto, en su cariño Oh, oh, a los traigo aquí mi pena Que me maten de venena Muriendo estoy He querido levantarme De correr y de olvidarte Pero no, no puedo La noche que es muy oscura Ella mira mi amargura Muriendo estoy Recordando tus caricias Te quedaste bien prendida En mi corazón Compadrino Y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo arrojarme Era mi siempre, era mi vida Era estormento y me cansinas Y es que no me quedes sin vida Te muero por cada día Para que termine esta tortura Ven y dulce mi amargura Y ya regresa chiquitita Y sus caballos Y sus caballos Discúlpame Que te llame a esta hora Mi corazón solo te adora Y me pide escuchar tu voz Solo quiere acariciarte Desesperado por amarte Este corazón Y es que no puedo olvidarte Y es que no puedo Arratarte Y es que no puedo Y daré mi siedadura Es mi vida Eres tormento y me castigas Y es que me pierdes sin vida Te muero yo cada día Mal termina esta tortura Benduz a mi amargura Benduz a mi amargura Benduz, 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 benduz Y sus cabines Eso, eso, eso Eso, eso Gracias, con permiso ¡Gracias! Se llama El Corrido, El Corrido de la Tochela. ¡Suena Ibiza! ¡Gracias! ¡Como Tochela, como polaco! Voy a cantar un corrido Para un buen amigo Que aquí está tomando Él siempre anda bien vestido Se le mira estilo Trae carros de laño En una sierra en un Mercedes Lo ven por Cancún Morelia o Huétamo Yo no sé a qué se dedique Si sea licenciado Campesino narco Pues tiene muchas cosas finas De mucho valor Se la rifa el vato Residencia en Alto Sano También es el dueño Del club pecado Cuando era niño fue pobre Pero eso es pasado Ahora su presente Es andar en varios lados Y detrás de él Unas dos, tres gentes Como la vuelta es la vida Porque antes sufría Y ahora es influyente Al que ya nada le cuenten Porque en este ambiente Está para contar De lo bueno y de lo malo Todo lo que ha tocado Ha sabido triunfar La voz le dice La taquila Pero ese es su apodo Su nombre es Roila Nativo allá de un pueblito Se llama Turicio Y puro Michoacán Cuando baja Patricio Se alegra el ranchito Se alegra el ranchito Al verlo llegar Porque siempre jala la banda Pucana, asfaltana No puede faltar Junto con Bolívar En bolas Puerna la vida Pues es su carne Este corazón muy grande Pues tiende su mano Al que está jodido Por eso donde él se para Se le ve rodeado De grandes amigos Su gusto son las mujeres Salió garañón Muchas ha tenido Los juegos de azar Le encantan Porque es muy amante De la bienerrecia Le gustan mucho los gallos Y en una jugada De pócar se resta Si en la cuarta carta No hay pares Cabrón pa' jugar En la quinta sentencia Aquí termina el corrido De este gran amigo Que hoy vine a cantar De lo bueno Y de lo malo Todo le ha tocado Ha sabido triunfar Todos le dicen La cachuela Pero ese es un poco Su nombre es Froyla Natli, vaya de un pueblito Se llama Turizo Y puro Michoacán Ahí quedó de los corridos Se llama El corrido El corrido De la tachuela Seguimos avanzando Compadre En esta bonita noche ¡Ánimo! ¡Suscríbete! Era de madrugada Cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche Y el otro Y el otro Al amanecer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toda la noche Toda la noche Anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver Por algún agujerito Por algún agujerito ¡Suscríbete! 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 Yo no puedo ser mi amor, yo soy el rey de la boca. Una vez me andaba yendo, pagándose el motor, y me resete algo bueno, para la respiración, me aliviaré luego, luego, y eso que no era dolor. Quince días en la huida, gastando por ahora en rollos viejas de todas las lindas, nunca más cerveza y dolor, como arroyo de pirita, yo me llevaba de todo. Cuando quise volar, se me fue durmiendo el cuerpo, pero es otra moral, hay que haberte un asiento, pues me sentí super mal, eso hasta revive muerto. Se llama Ricardo Fina, que es un bonito muerto. Se llama Ricardo Fina, que es un bonito muerto. Se llama Ricardo Fina, que es un bonito muerto. Es un bonito muerto. Se llama Ricardo Fina, que es un bonito muerto. ¿Dónde quedará la pisada? ¿Dónde esté el infierno? Darme los ojos despasar A un día después de cuatro y dos Cumplían mis hermanos Que me echaran en mi casa Dos, tres y cinco bravos Para llevarme a unos compas Y me dieron la mano ¡Señores, señores! ¡Esa noche! Queremos darle una sorpresa a todos ustedes Estamos preparando una canción a dueto Con los muchachos de Divastía de Tuzantla Y esta tarde queremos invitar a mi compa Teto Al escenario ¡Véngase mi compa! Porque esta noche saquen sus celulares Porque esta tarde o noche va a ser de recuerdo Estamos ya en el estudio de grabación Para grabar una canción ¡Ayuda mi compa Teto! ¡El aplauso para mi compa Teto! Los muchachos de Divastía de mi compa Teto ¡Vamos a cantar a esta gente! ¡Muchachos! ¡Todos aquí presentes! ¡Regálenme un pinche gritote para Beto y sus canarios! ¡Vamos a cantar! ¡No! ¡Se llaman a las horas! ¡Ya se fueron algunas chiquitinas! ¡Véngase! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entrevenidas con el corazón con búspick! Y sáquese la bendición tuyo Y así crecerlo que olvidé El viento, tu recuerdo y ilusión Llorando de mi pecho destrocé Pero gracias a Dios ya te olvidé Aquellas negras noches de pasión Que siempre me daba el corazón Te dije no te vayas por ver Espera que hay un nuevo alo en el cielo Las horas ya se fueron para ti Las horas ya se fueron para ti Las horas que he brindado Se rompió Y el viento de los borrachos Volvió a brotar el día de mala canción Mi boca no te vayas por ver Mi boca no te vayas por ver La coma 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 no te vayas por ver ¿Puedo ser el novio o no? ¡Jajay! ¡Y con eso me ha embriado! ¡Lleja pinche! Ya se acabó Yo cuando quiera Dejar la bebida Puedo vivir Como gente decente Tú aunque cambiarás Mil veces de vida Llevas tu honor Destrozado pa' siempre Tú eras la reina Yo solo el empleo Siempre creíste Valer más que yo Hoy de tu orgullo Ya no hay ni un recuerdo Y aunque borrando Por ser el novio o no Valerme lo mismo O la reina y el plebeio De los temas Con los que me embriago Hasta aquí Terminamos el medio álbum De los temas Con los que me embriago ¡Ánimo! Era un 5 de febrero Que hasta me duele contar Se mataron dos valientes Nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente Para poder disparar José era un gran amigo Nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó ahí en la huina Nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito Le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquella era su región José mostró su alegría Cuando escuchó una canción Cinco brazos tiró Miguel pronto se sacó Como el era judicial Le fue a llamar la atención José cumplió su deseo Nadie lo puede dudar De morir como los hombres Algunos le oyen contar Quería morir frente a frente Pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo de carta cabal De las broncas que tenía Nunca se supo rajar Un día salió del aguaje Iba rumbo a Paxingán De pronto miró un retén El cual se logró burlar Quería mucho a su pistola No se las quiso dejar Las hermos son peligrosas Con ellas no hay que juzgar Si te las pide la vez Te cuesta si las das Pístolas son las que sobran La vida no vuelve más Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio Traición es más dato Pero ya verás corazón Traicionero Que aquí en esta vida Que la se la paga Goza mientras llegan Las noches de invierno Para que así sepas Lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Ay corazón No me tortures más Ay corazón Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio Traiciones me has dado Pero ya verás Pero ya verás corazón Traicionero Pero ya verás corazón De aquí en esta vida Que la se la paga Goza mientras llegan Las noches de invierno Para que así sepas Lo que sufre mi alma Tranquilito y relajado Me la chica Si me va a estar pando ¿Cómo no me desnombro el dinero? Si me pide Porque puedo Pero nunca Que la se de miedo Me critican Y se quejan Malos pasos Que sube Un despegue El vestido En el muchacho La guachita Que me gusta La guachita Que me gusta Y en el rango La guachita La guachita La guachita Lo que salió adelante Los que me veían Pa' abajo A la noticia Y resulta Que hasta salimos A mi día ¿Qué les parece El de los que escondieron El que todos querían Sacarle la vuelta Es bonito Que te miren Diferente Y que tú sigas Siendo el mismo De siempre ¿Qué les parece El de los que escondieron Que todos querían Resulta Que ya no quiso Andar A patas Me critican Dice que ando En manos pasos Que supo Que el vestido En el muchacho Que me gusta La guachita Que en el rango Y un centavo ¿Qué les parece Ahora soy importante Un chamaco De pueblo Que salió adelante O siempre Venía pa' abajo Ahora le brilla Y resulta Que hasta salimos A mi día ¿Qué les parece El de los que escondieron Que todos querían Sacarle la vuelta Es bonito Es bonito Que te miren Diferente Y que tú sigas Siendo el mismo De siempre ¿Qué les parece De la pata Taca Resultó que ya no Quiso andar A la pata A la pata A la pata Música Tu imagen a mi ser del aprisionador Puedo ser un prisionero Intento escapar de esta locura Y por más que quiera Sé que ya no puedo Mi derrota será No volverá a mirar Y la muerte rechera Fui junto a tu compañera Y entonces sabes Y entonces sabes Que ha sido la culpa de Mi derrota será No volverá a mirar No volverá a mirar Música 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 Mi deslocancia No volverá a mi alge Y la muerte me será Voy pronto a acompañarme Y entonces sabes Y entonces sabes Que ha sido la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Balumita de las plantas! ¡Préndele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y no te vas! ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay! 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 Si acaso vuelas y vuelas y de malas tú te cansas Me cansaré de esperarte, palomita de alas blancas Ya he conocido palomis, pero ni palatas Se compara con mi amor, palomita de alas blancas Mi amor se fue y me ha dejado por seguir otros amores Pero en tu vuelvo a buscarla y le quemas esta suerte Dile que llevo recuerdos de esta triste maldocencia Ella me dejó sufriendo más que en una penitencia Deja los chingados, pero ni palatas Se compara con mi amor, palomita de alas blancas Eso, eso, eso Chiquita Ya he conocido palomis, pero ni palatas Se compara con mi amor, palomita de alas blancas ¡Ya estoy cansado! ¡Vamos a escuchar la música! 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 Y que el niño Dios bendiga, que siempre haya amor y paz Mariano está durando, y se queda en su marido Ella no llora, te condena, de noche me lo digo Que ella no aguantaba el bato, y que las quería contigo Tengo el conocimiento, tengo mucha experiencia He cortado muchas flores, y las lejos satisfechas Abrazo y lo iris quedó, pues cuando me dejo la suelta Abrazo y lo iris quedó, y si le guste pasar yo Tengo que sacrificarme, en ese charlito de agua Me gustó para robarme Voy a echar el tronco, voy a hacer el tronco Voy a cenar cuatro veces, y seguirle con el postre Porque la comida en casa, me aburrieron sus sabores Cuando ve su amable amita, suspira profundamente Y le sudan las manitas, cuando dice que le quieren Poderío y riego el pasto, para que no se deseen Junto a marítas aire, nunca se lo niego a nadie Y si ellos se pasan, no, de que esa fin y carguen Debes echar un rito de agua, me gustó para ahorrarme Música Y vamos a esa pasión de llorar Música Música Oye, vale, vale, vale Música 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 Que ahí les voy A este lado Quiero a todos Mis amigos La gente que está conmigo En las buenas Y en las malas A este otro Aquellos que andan por ahí Que no más Llevan y tal Y ni siquiera me tragan Tampoco me habían así Se tenía que decir Y se los dije en su cara Música Ay disculpen Si otra vez Metí la pata Ahora si de plano No fue mi intención De repente Hay muchas cosas muerdas Y a mi me da por sacarlas O los traguitos de alcohol Saben bien Que de decir Unas palabras Me van a salir Del alma Habrán cancha Que ahí les voy Música A este lado Quiero a todos Mis amigos La gente que está conmigo De las buenas Y en las malas Música A este otro A los que andan Y por ahí Que no más Llevan y tal Y ni siquiera Me tragan Música Tampoco me habían así Se tenía que decir Y se los dije En la cara Música Paso chingada madre Que temas tan chingón Se tenía que decir Y se dijo Ánimo Música Vamos, vamos Se siente Al caliente Que no se apagará Sigue con movimiento Gira tu cuerpo Inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio Porque si no Alguien nos escuchará Habla con sentimiento Porque el momento Ya casi llegará Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Sin parar Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Sin descansar Música Música Chiquilla Vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará Sigue con un movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio porque si no alguien nos escuchará Habla con sentimiento porque el momento ya casi llegará Muévelo, muevelo, 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 muevelo sin parar Muévelo, muevelo, 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 muevelo sin descansar Chiquilla Esperamos ver a todo el mundo saltando Y salta, y salta, y salta, y salta, 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 salta Muevelo, 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 sin parar Muevelo, 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 sin descansar Muevelo, 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 sin parar Muevelo, 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 muevelo sin descansar Una huilota morada Y en el campo me la llegué Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Una huilota morada Y en el campo me la llegué Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 Una agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en las ramas de un pinzal Una agüilota morada, la traje de Michoacán Donde vino a ser el nido, en las ramas de un pinzal Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Música Ya se terminó la felicidad, la que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival, como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó, también destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así, ya no podemos ser una pareja feliz Qué triste es llorar por lo que pudo pasar, por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así, ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós, adiós La libertad es quien llama Música Ya se terminó la felicidad, la que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival, como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó, también destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así, ya no podemos ser una pareja feliz Qué triste es llorar por lo que pudo pasar, por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible vivir, es imposible así, ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós, adiós La libertad es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar si no hubo nada? Adiós, adiós La libertad es quien llama Adiós, adiós ¿Por qué llorar si no hubo nada? Adiós 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 Adiós